Las extravagancias del embajador de los Estados Unidos, cuando llamó, cuando convocó el show aquel en su casa, con un muñeco y un, no sé si fue un travesti, incluso le dio un beso al cómico, cosa rara, ¿no? Le dio un beso al cómico, lo recibió con un beso, ¿no lo vieron ustedes? Yo estaba prendido, Miguel Ángel, ¿cuántas veces voy a decir? Puso la cómica el señor Chapiro, entonces él puso la cómica y ahora quiere volver a poner la cómica. Hace muchísimos años que amiga Fidel y recibió hasta un indulto de don Rafael, por eso vete, olvida el apoyo que te dio la gente y pega la vuelta, jamás lo pude comprender.